Se reafirma la propuesta del Ministerio de Trabajo, también se resuelve dar una contención para los trabajadores económica a través de una cuota extraordinaria de todos los sindicatos de la Federación y de no haber, también otro punto, de no haber avance significativo en las negociaciones estaríamos aplicando un paro de 24 horas en la primera quincena de este mes. También queremos señalar y queremos denunciar de que hay 100.000 litros de leche, leche de larga vida, tanto descremada como entera, que está en la planta, dentro de la planta. Decir que los compañeros, los trabajadores, no tienen ningún inconveniente en sacar ese producto, pero naturalmente se necesita el lugar de la empresa. De lo contrario, va a ser responsabilidad absoluta de la empresa de que esa leche se eche a perder. Ahora, ¿van a intentar hablar nuevamente con la empresa? ¿Hay alguna búsqueda, algún diálogo o se deja todo en manos del Ministerio? Está dentro de la propuesta.